Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, un nuevo podcast presentado por Salmonexpert. Sean todos bienvenidos a este nuestro primer episodio de Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Mi nombre es Loreto Apple Stefani, periodista de Salmonexpert, y los próximos minutos los estaré acompañando junto a mi invitado de hoy. Antes de presentarlo, me gustaría agradecer a quienes hacen posible este podcast, el cual contará con dos capítulos mensuales disponibles en los canales de Salmonexpert de Spotify y YouTube. Quiero saludar cariñosamente a nuestros amigos de Badinotti por confiar en Cinescamas y auspiciar este espacio de conversación e intercambio de experiencias. Badinotti, soluciones integrales y seguras para la contención de peces alrededor del mundo. El invitado de hoy es una persona muy reconocida en la industria de Salmonexpert y tiene muchas historias que contarnos. Actualmente es el gerente del programa tecnológico de Corfo, INBA, pero su trayectoria en la acuicultura, en particular, es amplia. Personalmente yo lo conozco hace muchos años porque en más de una oportunidad lo he entrevistado. Hoy me acompaña Daniel Nieto. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Gracias por venir a conversar con nosotros en Cinescamas. Buenos días. Estoy súper bien y contento de estar acá. Me gusta esto. ¿Te gusta? Este es un nuevo producto que tenemos en Salmonexpert. La idea es conversar con personas reconocidas de la industria sobre pasado, presente y futuro. Daniel, quizás muchos en la industria te conocen por tu trayectoria y experiencia profesional y de la cual obviamente vamos a conversar. Pero yo quisiera saber un poquito más de ti, de Daniel, de la persona más allá de la acuicultura. Yo soy médico veterinario de profesión. Saqué un título, un doctorado, cuando ya tenía un poco más de 50 años. Siempre se postergan cosas hasta que luego finalmente se logran hacer. Soy fotógrafo de vocación y de hobby. He logrado conciliar ambas actividades y he podido participar de la acuicultura desde los más diversos escenarios. Y eso me ha puesto fascinante. Mi primera actividad como en la industria del salmón fue en el ámbito de la patología, de la salud, digamos. Obviamente. Estuve en Aquasur Features, que es una empresa de Robinson Crusoe. Después estuve en Mare Australes, Marine Harvest. Y me salí del circuito de ser empleado para ser emprendedor, de pronto. Y montamos una piscicultura de recirculación, que es un área fascinante, la recirculación. Y después he estado en varias cosas y he incluso incursionado en el área de la diversificación acuícola en un proyecto de cuatro años haciendo un pesque que se llama Covia, en aguas efluentes de la termoeléctrica, de una empresa termoeléctrica en Mejillones. Fue un muy bonito ejercicio. Y ahora estoy en programas Corfo, en el de acuacultura oceánica, hasta diciembre. Y actualmente, como tú decías, desde enero en este programa que tiene como objetivo fomentar la siembra y el uso de insumos vegetales para la acuacultura. Chile necesita sembrar al menos el doble de la superficie actual sembrada para producir más de un millón de toneladas que se necesitan para alimentar salmones al año. Entonces, en eso estamos. Fomentando eso, que es un trabajo apasionante. Y que tiene mucho alcance social, además. Claro. Porque son agricultores los que siembran. Entonces, tienes que relacionarte con el mundo de la agricultura, que es un ámbito que para mí hasta ahora no había existido en mi profesión. O sea, se produce una sinergia entre salmonecultura y agricultura. Claro. Vivo y vivo en un campo, por lo tanto tengo alguna relación con el agro, vivo en el campo, soy casado, felizmente. Y tengo tres hijos que ya están, terminaron la universidad hace poco. El último se graduó de arquitecto, el menor. Ah, buenísimo. Y dos hijos míos están en Noruega. ¿En Noruega? En Noruega. ¿Y relacionados con algo de la agricultura o...? El del medio, Manuel, se fue, él trabajaba en una empresa que se llama Scale y lo llevaron de Chile a Noruega. De lo cual me siento muy orgulloso porque no es fácil que los noruegos se lleven a un chileno. Claro. Y el menor, Felipe, el arquitecto, se fue a vivir una temporada con él, digamos. Está haciendo allá algunos trabajos de arquitecto, sí. Buenísimo. Hijos alrededor del mundo. Alrededor del mundo. ¿Qué tal? De mundo. Sí. Daniel, bueno, como lo decía al comienzo del programa, aquí quieres mostrar una conversación franca y relajada sobre la industria del salmón. Sí. Pero desde el punto de vista de nuestros invitados. Claro. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿podrías contarme cómo te iniciaste en la agricultura y en la industria del salmón en particular? Digamos, tu experiencia profesional en ese ámbito. Mira, yo tuve la suerte de llegar al mundo de la agricultura cuando el mundo de la agricultura estaba naciendo. Yo me vine recién casado a vivir al sur a desarrollar un proyecto de turismo ecológico. Yo soy veterinario, atendía perros, gatos, tenía muchos clientes en sus casas, diga muy bien. Y uno de ellos, que era un diplomático italiano, se había comprado una isla por Río Negro, en Lopiren, me dijo que él quisiera que yo me fuera a vivir a la isla, a administrar este... Bueno, pasó un año, estando ahí, fue una luna de miel. O sea, yo estaba recién casado. Fue mucho trabajo, muy bonito, pero al cabo de un tiempo me di cuenta que eso no iba a prosperar mucho. Que iba más lento de lo que... Y estaban haciendo la agricultura, así que renuncié a ese trabajo, me vine a Puerto Montt y fue en Robinson Crusoe. Fue prácticamente como si me hubieran estado esperando. O sea, yo tuve trabajo prácticamente el mismo día que fui a la primera entrevista. Fue increíble. Piensa tú que en ese tiempo hablábamos de jaulas, la engorda en el mar, jaulas de madera de 10 metros por 10 metros. Si lo veo, por ejemplo, con mi trabajo hasta diciembre en la cultura oceánica, jaulas con una ingeniería de fondeo, a prueba de todo, 80 por 80, 50 por 50. He vivido todo esto, todo este proceso, que lo encuentro fascinante. Y así fue como llegué, en realidad. Yo ya estaba en el sur, era una industria que estaban haciendo. Había fuerte demanda por médicos veterinarios. Y, en fin, bueno, ocurrió, digamos. Y no me he movido nunca más de esta actividad, que es bien compleja, es mucho más compleja de lo que se puede ver desde afuera. Los que estamos adentro sabemos lo complejo que es, desde todo punto de vista. Y cada vez adquiere nuevas complejas. Se van superando. Es una industria muy resiliente. O sea, ha pasado por un costalazo fuerte. Y se vuelve a poner de pie. Una y otra vez. Eso habla muy bien de ella, yo encuentro. A mí me encanta, por lo menos. Y la experiencia que tú has tenido entre la industria salmonicultora y otros tipos de acuicultura, ¿se pueden complementar? ¿Las has podido complementar? ¿Te ha sido quizás más fácil entender, por ejemplo, lo que tú decías de la cobia o de otras especies? Mira, el cultivo de salmón tiene una complejidad por cuanto atraviesa por dos etapas fundamentales. Fisiológicas en su vida, agua dulce y agua de mar, ¿verdad? Además, tiene un estadio durante ova que tú puedes manejar en función de la temperatura del agua y de la incubación. Tiene un proceso de absorción del saco vitelino que es complejo, muy delicado, donde debes considerar muy bien las variables como la corriente del agua. Por eso es que hay sustratos para facilitar. Yo cuando hice el trabajo con la cobia quedé tan sorprendido porque la cobia es un animal que tiene una vida en tanto huevo de 24 horas. Yo te juro que me fascinaba ver esto al microscopio como... Mira, cuando un espermatozoide ingresa en un huevo, en un óvulo, en un huevo, digamos, es como que encendiera el interruptor. Y en 24 horas. Mejete esa maquinaria metabólica dentro del huevo, que es una clara y una yema, si tú lo quieres ver parecido al huevo de una gallina, porque esencialmente es lo mismo. En 24 horas hay un animal formado, cerebro, hígado, corazón, riñón, todo. Incluso, digamos, su conducta, sus instintos, todo lo que... Sale del huevo, eclosiona y debe empezar... Su absorción de saco vitelino también es extremadamente rápida y tiene que empezar a comer. Ahí viene la complejidad de que estos peces marinos, tú tienes que proveerlos de rotíferos, que son alimentos vivos muy pequeñitos. Si le pones los polvitos estos, crumble, que se ocupan en los salmones, no, no atinan. Sencillamente no se los congan. Es un proceso de enseñarles a comer alimentos, pero primero... Después pasan por las artemias, que son un poquito más grandes. Finalmente, alimento artificial. Haber hecho este trabajo con la cobia me sacó de más de 20 años de salmones, 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 salmones. Fue genial. Y cuando volví del norte, me metí a hacer un proyecto muy lindo con Malapterus reticulatus, que es un pez que come cálibus. Fíjate, cuando estaba más de moda el tema del control biológico. Hoy día, como que eso pasó. Un pez limpiador. Un pez limpiador, un ras que hay en Noruega y todo. Pero, ¿cómo que ha pasado un poco? Hicimos un proyecto de cuatro años con la gente de CERMAC. Tuve que diseñar una unidad de recirculación para ese propósito. Fuimos a la isla Juan Fernández. No habría conocido esa isla si no fue por este proyecto. Fue una experiencia magnífica estar en esa isla una semana. Estuvimos buceando, conociendo estos pececitos. Entonces, bueno, mira. En resumen, he podido trabajar con algo más que un salmón. Conozco un poco más. Y cuando tú me dices la agricultura, fíjate que la agricultura es casi infinita, Loreto. Tiene esta expresión galáctica de la salmonicultura chilena y noruega. Donde realmente, parecen ya a esta altura los pontones parecen naves espaciales, ¿verdad? Son mejores que un hotel a veces. Sí, muchas veces son mejores que un hotel. Y la domótica y la robótica submarina y la ingeniería. No, estamos en un nivel galáctica. Pero también no te olvides de que hay una fuerte cantidad de lugares, países y gente que se organiza en torno a las agriculturas familiares, agricultura de subsistencia, agricultura de cero desechos, agricultura de reciclaje, de multitrófica, donde lo que desecha uno se lo come otro y lo van reciculando. Y no debemos olvidar que existe esa dimensión. Porque a veces te vas tan en la cosa ultramoderna y yo creo que siempre es bueno conservar esa mirada de que parte de la sustentabilidad tiene que ver con la economía circular hoy día. Y eso yo creo que es importante. Que no perdamos eso de vista, ¿te fijas? Que se conserve aquello que es esencial para que no haya, comillas, desechos. Y es posible. Lo he hecho. Sí. Lo he hecho, lo he hecho. O sea, en todos los proyectos que he trabajado he incorporado a la lombricultura, por ejemplo. ¿Ya? Las lombrices son animales mágicos. O sea, no por algo los egipcios lo consideraban sagrado. Porque tú les das caca prácticamente y te dan humus, que es el mejor abono del mundo. O sea, realmente ahí hay algo. Y no solo desde la perspectiva de esta industria, sino que desde la perspectiva de la autoridad, estas cosas deberían ser no solo autorizadas, es más, deberían ser promovidas. Porque tú en una piscicultura de recirculación terminas con la feca de los sagones en una torta relativamente semi-húmeda, en fin, producto del trabajo de un filtro de prensa. Al final de la línea ya tiene esto y ¿qué hago con esto? Al vertedero, por Dios, si eso es oro líquido. ¿Te fijas? Y lo hemos usado y he visto. Yo hasta un par de años atrás tenía en mi campo la lechería. Yo muchas veces tiraba esto en las praderas. Te digo, nunca he visto crecer el pasto mejor que en esas praderas. Ah, espectacular. Entonces, la caca de los salmones finalmente era leche. Te fijas, mediante el abono, el pasto, no es que la leche iba a tener sabor a pecado. Y totalmente inocuo. No, totalmente inocuo. Y lo hacen en muchos países, por lo demás. Entonces, yo digo, ahí tenemos cosas que son muy impactantes, que nos ayudan a aumentar el nivel de sustentabilidad. Desde luego, a mejorar todo lo que es la imagen de una industria. Porque esta es una industria muy atacada y no siempre con motivos. Se miente, a veces o se tergiversan las cosas. A veces hay motivos, ¿de acuerdo? Pero la cultura es esencialmente lo más noble que puede ser una persona, una actividad, una empresa. O sea, si vamos a comer pescado, solo hay dos formas de conseguirlo. Depredarlo, pescarlo, extraerlo del medio o producirlo, cultivarlo. Yo prefiero cultivarlo. Y en ese proceso de enseñanza, de aprendizaje para cultivarlo, evidentemente se cometen errores. Pero llevamos 30 años, hoy día cometemos muchos menos errores que hace 30 años atrás. He vivido desde el primer día esta industria. De lo cual me siento extremadamente orgulloso, te lo digo. Y siempre he sido bien crítico cuando cometemos errores. He sido crítico constructivo y sigo amando esta industria. Y creo que debemos enfatizar algunos conceptos que tienen que ver con esta idea de la economía circular. En fin, por ahí un poco va el trabajo que estoy tratando de hacer ahora. Desde la tribuna en la que estoy, digamos. Daniel, tú hablaste de la resiliencia de la industria. Recordemos que en los últimos años, 13, 15 años más o menos, la industria ha vivido quizás dos fuertes embates que fueron el tema del virus ISA y la mortalidad masiva de salmones que ocurrió en el 2016. Bueno, también todo el tema de la pandemia. ¿Tú crees que la resiliencia está en el ADN de la salmonicultura o de quienes han llevado esta industria o de quienes partieron y que siguen hasta el día de hoy? Yo creo que sí. Claro, está en el ADN. O sea, no podría ser de otra forma. O sea, el hecho de tener animales metidos en una jaula te desafía todos los días. O sea, porque tú quieres que ese salmón se sienta bien, pero sabes que está enjaulado. Quieres darle las mejores condiciones. Quieres darle el mejor alimento. Quieres dárselo en la forma en que su metabolismo le induce a comer en determinadas horas y momentos del día, etc. Quieres prevenir enfermedades. Nosotros tenemos una deuda tremenda. Yo el año, fíjate que el año que yo entré en esta industria, que fue el año 87, a mí la empresa me enviaron durante un mes a la Universidad en Valdivia, donde estaba el profesor Werner Schaeffer, un alemán genial el tipo. El viernes a las 4 de la tarde cerraba el boliche y abría un refrigerador donde salían unas cervezas. Y íbamos conversando hasta las 6, 7 de la tarde. Era increíble. Bueno, pero eso fue en marzo. Estaba terminando el mes y mi jefe de la época me llama y me dice Oye, te falta mucho porque aquí está pasando algo muy raro. Fíjate que ese año, en algunos centros murió el 90% de la producción. O sea, fue peor que el ISA guardando las promociones. Pero sí, fue terrible. Y nadie entendía que eran estos Pink Buddies que decía Eunice Lam, Edward Branson, John Fryer. ¿Cuántos extranjeros vinieron? Han pasado 30 años y todavía no tenemos una herramienta realmente eficaz. Es el desafío más grande que enfrenta Chile. Una bacteria intracelular complicada, complicada. Han salido vacunas. Pero no hay una cura. Pero sí, sí. O sea, en biología no existe el absoluto ni la panacea. Pero todavía tenemos cosas pendientes. También tenemos cosas pendientes con los cálibus. Que es un vehículo de problemas. El cálibus desde siempre. O sea, parasitismo, ectoparásito, transmisión de enfermedad. Y fíjate que, no obstante, lo que estoy diciendo, yo estoy impresionado con el creciente número de centros de cultivo que terminan sus ciclos sin antibiótico. Eso es para levantarle un monumento. A esos piscicultores. Claro, porque conozco la realidad sanitaria chilena. Entonces, pero por ahí, anoche nomás conversaba con la gente del laboratorio BIC que están en nuestro programa. De que hay que sentarse a escudriñar, digo yo, la data que hay de todo lo que lleva a que un centro se permita terminar sin antibiótico. Pero en una mirada como lo hace un epidemiólogo. ¿Te fijas? O sea, porque ahí hay algo que hay que explorar más, todavía más, más y más y más. Si logramos mantener más a raya de lo que está, es verdad que está más, es lógico. Pero esa es nuestra espina como industria. O sea, es lo que explica el 90% del consumo antibiótico. Todo el mundo está consciente del peligro de los antibióticos hoy día y la industria no es ajena a eso. Por eso te digo que la evidencia del centro cultivo que están terminando así, de esa forma, sin antibiótico, yo lo encuentro digno de elogio, realmente. O sea, hay un trabajo profesional tremendo. La calidad del smolt y todo el manejo en el mar es fundamental. Yo creo que el año 2007, con la crisis que vino del virus ISA, o crisis de productividad, como algunos le llamaron también, tiene que ver con que hubo un antes y un después en cuanto a la calidad del smolt. O sea, se tomó conciencia empínicamente de que la calidad del smolt era algo realmente demasiado fundamental para lo que viene después. Bueno, no te olvides que el pez va a estar después de 8 meses, 10 meses, un año en el mar, sobre todo en el Atlántico, ¿verdad? Entonces, eso quedó de manifiesto. O sea, es esencial que sea un smolt robusto, que salga al centro de cultivo robustecido. Extremadamente robusto. Como para que pueda enfrentar los desafíos que hay en el mar. Extremadamente robusto, sí. Y mientras más, yo pienso, mientras más grande. Incluso hay gente hoy día que está explorando esto de un post smolt o una pre-engorda. Claro. En sistema de recirculación, gente que está explorando llevarlo hasta los 500 gramos. Pero hoy día hay empresas que están engordando en recirculación. En recirculación no tienes robos, no tienes bloom de algas, no tienes cálibus, no tienes enfermedades. Hay bioseguridad en muchos aspectos. Claro. No tienes vacíos de oxígeno. Claro, hay un costo asociado. Pero yo creo que cada vez más las empresas que se han metido, no se han metido para perder plata. Se han metido para estar en el negocio. Por tanto, esa es otra alternativa. Igual la inversión inicial, al pasar el tiempo, se paga. De alguna manera, por todo el ahorro en costos, en temas de enfermedades, en temas de bioseguridad. Tienes que mover harta agua, por supuesto. Porque la recirculación es mover agua, digamos. Mover un montón de agua, harta agua, por supuesto. Mucha agua. Pero a mí, yo soy un fanático de la recirculación. He hecho varios sistemas de recirculación en todos mis proyectos. No son extremadamente grandes. El que hice en Mejillona era enorme. Pero es fascinante ver cómo una bacteria... Fíjate que son tres cosas que el salmón incorpora al agua. CO2, producto de la respiración, feca, materia orgánica, y nitrógeno amoníacal. Tienes que sacar esas tres. Y hay todo lo necesario para que eso ocurra. Existen los mecanismos para. Claro, y le inyectas oxígeno y vuelve el agua al pescado. Imagínate qué más fácil. Daniel, bueno, últimamente, hace un par de años atrás, se ha hecho artíncapié que la salmonicultura es uno de los sectores productivos que va a ser esencial para alimentar el mundo de aquí al 2050. Porque el salmón es una excelente proteína, tiene una baja huella de carbono y las tecnologías han ayudado a que cada día sea un producto más sustentable, más sostenible por el factor de conversión y todo esto. ¿Y cómo ves esto? ¿Cómo ves tú que está encaminada esta industria para lograr eso? O sea, si está apta para, si está preparada para ser uno de los tantos protagonistas de esta alimentación del mundo. Bueno, tú sabes que en general las industrias crecen conforme el tiraje que viene desde la demanda. Chile tiene características para producir salmones, ya sea en tierra o en el mar, el doble, el triple o quintuplicar lo que produce. No me cae ni la menor duda que puede ser, lo tanto la agricultura costera como hay hoy día, la agricultura a la orilla del mar en el sistema de recirculación, como empieza a haber, la agricultura oceánica, que hoy día no está en el ADN de nadie, pero el programa de agricultura oceánica del cual yo salí en diciembre, te digo, creó las condiciones de ingeniería, de domótica y de robótica, y de fondeo y de jaula, capaces de soportar olas sobre 4 o 5 metros de corriente sobre el chasnudo, profundidad. Uno de los centros de cultivo donde estábamos trabajando tenía 400 metros de profundidad. O sea, te cuenta la catenaria, el largo para allá de los muertos, el tipo de anclaje. Bueno, entonces hay, si el día de mañana esta industria quiere ir a mar afuera, va a poder hacerlo. Yo no digo que se tenga que ir, pero si quisiera hacerlo, partiendo por uno, siempre va a hacer lo mismo, va a un pionero, después va a otro. No va a tener que partir de cero, claro. No va a tener que partir de cero. Y Chile puede producir salmones en muchos más lugares de lo que hoy está produciendo, con sistema de recirculación. Entonces, lo que yo creo que, pero tiene que haber tiraje que viene de la demanda. Que tú no puedes sobrecargar un mercado artificiosamente, pero que tenemos las condiciones para aumentarlo, ¿cómo no? O sea, tú me dices, esta es la proteína. Imagínate que nosotros tenemos una industria que tiene un factor de conversión del orden de 1.1, 1.09, 1.08, 1.12. Tiene un rango, obviamente, hay una curva de Gauss, nunca idéntico, ya. Pero la industria del broiler, 1.4, 1.6, el chancho del orden de los 4, si no me equivoco, el vacuno del orden de los 8 kilos por kilo de alimento de vacuno, de carne, digamos. O sea, el salmón es lejos, el pez en general, es lejos lo más eficiente, lo menos impactante. Y con esta fuerte tendencia a reemplazar la harina de pescado y el aceite de pescado por insumos vegetales, incorporando tecnologías donde corresponde. Te lo digo, estoy fascinado con este programa en el que me metí porque estoy descubriendo un mundo que yo no conocía más que referencialmente. Pero, no, no, ahora me he tenido que involucrar mucho más. Aquí hay dos universidades, está Zeta, que es el Centro Tecnológico de los Alimentos, está el INEA, con su desarrollo de praderas experimentales, en fin, donde estamos viendo cuáles son los vegetales más apropiados, etcétera, etcétera. Tanto desde el punto de vista de la proteína como del aceite, yo creo que esto incluso va a ir abaratando, haciendo más económica la producción. Abriendo nuevas puertas, el viejo tema de la diversificación acuícola en Chile, que lleva 30 años, 20 años con más fuerza, que le ha implicado al Estado chileno, o sea, al boncillo de los consumidores, mucho dinero en proyectos, donde, digo, pienso yo que hay que levantarle un monumento, al menos, a los señores que están haciendo los congrios allá en Tongoy, con mucho apoyo estatal, pero contra viento y marea han logrado, y ahora van por las mil toneladas, tienen esos planes, los felicito, honestamente, y la gente de Caldera, con la seriola, que también es para levantarle un monumento, porque esperaron durante años una resolución para poder jaula allá en Coquimbo, y finalmente nunca salió, se tuvieron que reinventar, ahora están con, empezaron a vender larvas, o huevos, o larvas a países árabes, y ahora están, hicieron, agrandaron todas sus instalaciones, están engordando, o sea, fíjate lo que, eso es empuje, ahí tiene, fíjate que no se han rendido ante nada, pero, excepto por la seriola y el congrio, ah, un poquito con la corvina en recirculación ahí, Tongoy, la Fundación Chile está haciendo algunas cosas, pero eso va mucho más atrás, yo diría, entonces, yo creo en la diversificación acuícola, pero todas estas cosas ocurren, ¿sabes, Loreto?, cuando hay mercados que demandan, y por ahí todavía falta, que se materialicen esas cosas, porque, a ver, si vamos a ser monoproductores de salmón, bueno, quién sabe, tal vez, o sea, si la media que crezca la demanda, pero el congrio, para mí, es uno de los mercados más ricos del mundo, y yo le deseo el mayor éxito a esa gente, para que haya más congrio en el mercado, la seriola también, la corvina igual, entonces, bueno, hay harto, pero de que la agricultura, el agua, tiene que proveer, tiene que proveer, o sea, es lo más barato, es lo más eficiente, por lejos es lo más eficiente, como proteína, así que por ahí tiene que ir la cosa, no puede ir por otro lado. De todas maneras, yo creo que toda la industria está apuntando a eso, a la eficiencia y, por supuesto, a la sostenibilidad, de todas maneras, de la misma producción. Daniel, sin duda, hoy día conversamos de todo, y fue una mirada asertiva y precisa, ¿no? De todas maneras, una excelente conversación que desarrollamos en este programa, y que ahora nuestros seguidores podrán leer y escuchar en nuestro medio de comunicación. Les recuerdo que Cines Camas es auspiciado por Badinotti, soluciones integrales y seguras para la contención de peces alrededor del mundo. Fue un placer tenerte en este primer capítulo, Daniel, y gracias por aceptar nuestra invitación. Ah, un gusto, ¿no? Me encanta esta industria, soy feliz haciendo lo que hago. Gracias. Quiero agradecer desde ya la sintonía de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y los dejamos invitados a escucharnos en el siguiente capítulo de Cines Camas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Hasta la próxima. Cines Camas fue auspiciado por Badinotti. Soluciones integrales y seguras para la contención de peces alrededor del mundo. Cines Camas, un nuevo podcast presentado por Salmon Expert.